¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lady Ugoz y hoy estamos de nuevo en PvZ Garden Warfare 2. Chicos, tenemos personajes gratis esta semana. Estos dos nuevos personajes que muchos de vosotros los tendréis, pero yo... Sí, tengo uno de ellos. ¿Os acordáis en el último abriendo sobres que hice? Creo que me salió el de fuego. El pirata de fuego, creo recordar. Así que, chicos, si os apetece, podemos probar uno de estos personajes, o la rosa o el pirata. No lo tengo claro. Igual el pirata... Puede ser que el pirata, ¿vale? Aunque ya os digo que ninguno de los dos sé utilizarlos, porque no son personajes con los que yo suele jugar normalmente. Suele a jugar, he dicho suele. Perdonad. En fin, no sé lo que digo. Que... Bueno, que... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no me decido. Yo con la rosa no sé jugar absolutamente nada. Bueno, y con el otro tampoco. Y con el otro tampoco, ¿eh? No nos vayamos a engañar. Karayama. Pero este lo he usado en algún momento. No lo sé, pero lo vamos a... Vamos a personalizarlo. Venga, va. Sí. Vamos a personalizarlo y vamos a usar este. Qué demonios, sí. Me encanta. Me super encanta. Espera. Ay, cómo mola. Es que este mola que es del infinito, que me salió en el infinito ahí consiguiendo gemas de esas, cristales, como se llame. Ah, este me salió... Este es el que salía en el regalo, ese que nos dieron la otra semana. No sé cuál ponerme. Supongo que este, ¿no? Que es un poquito así especial. Aunque este me ha gustado mucho, la verdad. Si me voy a poner este. Es que me parece increíble. Aunque luego no podemos ponernos ni accesorios, ni bello facial, ni tatuajes. Pero da igual. Lo voy a llevar así. Creo que mola bastante. Bueno, habilidades... Solo tiene esto. No podemos cambiar nada más. Y gestos... Vamos a dejarlo tal cual está. Y mejoras nada de momento, ¿vale? Porque está... No lo hemos subido de nivel. Vale, chicos. Ya lo tenemos preparadito. Y ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a los retos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en multijugador? ¿Qué pocos? ¿Por qué? A ver. Captura adicional. Este estaría guay. Consigue el arde maestro de la curación. Este ahora no tiene sentido. Consigue el arde maestro de asistencia. Sí, sí. Me lo puedo hacer, pero... ¿Sabéis qué? Con la mazorca me lo hago muchas veces. Bomba gnomo. Podemos ir a bomba gnomo. No vamos normalmente. Así que... Mirad. Voy a ponerme este. Y asistencias. Bien. Bueno, vamos a intentar hacerlos. Vale, chicos. Nos vamos a ir a bomba gnomo. Supongo que habrá gente. Como no haya gente en bomba gnomo, entonces... Pues me voy a otro sitio. ¿Qué demonios? Pero bueno, la intención es intentar hacer el reto. Que no creo que juguemos tres partidas porque bomba gnomo... No sé qué me pasa. Que no sé hablar. O sea, bomba gnomo suele ser... Las partidas suelen ser un poquito más largas que derrotar colegios. Pero bueno, no importa. Vamos a buscar la primera partida. Ya estoy aquí. La partida está empezada, creo, chicos. Y escucho como japoneses y gente muy rara hablando, ¿eh? Voy a silenciarlos. Hay gente. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué demonios? Vale, me habéis dicho... A ver, que tiene dos tipos de disparo. Dos tipos de disparo. Vale, de momento vamos ganando. No gracias a mí. Vamos a ver. A ver, tenemos más girasol. Oye, esto está lleno de girasoles. ¿Cuál es el motivo? ¿Alguien me puede decir cuál es el motivo de...? Vale, no debería haberme puesto aquí. No, porque no le voy a dar a nadie. ¡Ay, que no le he dado yo! ¡Ay, que le he dado! ¡Uy! Toma. ¡Woohoo! Bueno, le he dado a alguien. Bueno, la bomba está aquí. ¡Hola! La quiero para mí. La quiero para mí. Hostia, que tengo... ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Que tengo que colocar la bomba. ¡Ayúdenme! Vamos. Y me ayudan o no. ¡Uh! He colocado las bombis. He colocado las bombis. A ver, tiene un disparo corto. Y si apuntamos tenemos un disparo largo. ¡Uh! ¡Mirate, mirate, mirate, mirate! ¡Detona, detona! Que no detona. ¡Woohoo! Bien, bien, bien. Quiero curarme, quiero curarme. Este que hace aquí. Fuera, 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 fuera. ¡Ah, mierda, me mataron! Oye, no he empezado mal, ¿eh? O eso creo. Creo que no he empezado mal. Para no haber llevado nunca a este personaje. Pero ya sabéis que... Por lo general, los personajes de fuego me gustan mucho. La bomba ha detonado. O sea, que hemos puesto una bomba... ¡Nomo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, apareció un gnomo. Voy a por él, que lo tengo muy cerquita. Vamos a ver. ¡Uy, cuidado! Se la lleva. ¡Se la lleva! Puede ser que se la lleva. ¡Se la lleva! ¡Detona! ¡No, no, 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 no detones! ¡Eso tiene agua cuando me tocaba! ¡Maldita sea! ¡Se la lleva a mi compi! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡No, pe! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, me han transformado! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Quiero irme! ¡Uuuh! ¡No, me va a matar un girasol! ¡Me va a matar un girasol! ¡Me va a matar un girasol! ¡Me ha matado el girasol o me ha matado el... Me quiere levantar, pero qué... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué amo eres! ¡Te han matado! ¡Ay, hay que desactivar, chicos! ¡Hay que desactivar, rápido! ¡Rapidín, rapidín! ¡Rapidín! ¡Madre mía! ¡Vamos mal, eh! Venga. Bueno, vamos mal, ¿no? Vamos ganando, que demonios. Pero que tampoco... Es que no llego. Ah, están mis colegas ahí. Creo que podemos... ¡Bien! ¡Sois muy buenos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Me quito 50 cada una! 50 lejitos, ¿sabes? Cada vez que no hay con el bicharraco ese. ¡Coriste! ¡Uh! ¡Nivel 3! ¡Uh! ¿Qué me está dando? ¡Uy, uy! ¡Coño! ¿Qué es aquí? Me va a notar otra vez un tirasol, ¿este? ¡Maldito! ¡El tirasol, maldito! ¡Uh! ¡Que voy a por ti! ¡Voy 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 a por ti! ¡Explotifo! ¡Explotifo! ¡Uh! ¡Oh yeah! ¡Eh! ¡Qué bien, chicos! Oye, esto no está nada mal. No está nada mal, ¿eh? Vale. Eh... ¡Nomis! ¿Dónde está el nomito? Aquí. Vale. Tenemos el gnomo. ¡Oh, oh, oh, cuidado. Vale. Vale, voy a venir por aquí. No sé si han llegado a verme. Seguramente me vean porque ven el icono. ¿What? ¿Qué sucedió? Uy, que me ha fallado la capturadora. ¿Qué demonios? Mirad, mirad, mirad lo que voy a hacer. ¡Oh, oh yeah! ¡Toma otra mal! ¡Ay, mierda! ¿Quién me mató? Ah, con un frijolete. Bueno. ¡Oye! Llevamos 8. Hemos entrado cuando ya estaba empezada, ¿eh? Pero no lo veo mal, ¿eh? No lo veo nada mal. Y me gusta bastante el personaje. No está mal. Aunque no hemos utilizado todavía el loro este. Que lo voy a usar ahora. No. Vale, veo que tiene 3... ¿Cuántos disparos? 1, 2, 3, 4... Ah, pues sí. Tiene... ¡Oh! Tiene como 8 disparos seguidos. Vale, voy a intentar utilizar el loro. A ver cómo va eso. Vamos a ver. A ver, el lorete. A ver, lo que pasa es que aquí... No es... No sé, no me parece muy... Vamos a ver, espérate. ¿Qué tiene? Supongo que será como el... No le doy. No le doy. Yo que no puedo darle. ¿Por qué me cuesta tanto darle? Ahora. ¿Qué tiene? Tiene una bomba rara, tú. ¿Qué demonios? Espérate que no me ven. Eh, que la han puesto. Que la colocan. Que la han pillado. Todavía no me han visto, ¿en serio? Qué tristeza. Qué tristeza. No me han visto, tío. Pero qué está pasando aquí, hola. No me digas eso. No me digas eso. ¡Oh, mierda! Me mataron. Vale. En algún momento tenía que pasar, ¿no? Ya demasiado tiempo estaba aguantando. Vale. Venga, pues... Continuemos. Mis compis tienen el gnomo, ¿vale? Vale, lo tenemos armado. Voy a ver si puedo acercarme rápido. Lo que debería es intentar... Mira. Debería intentar colocarme con... Mira. Mira. Espérate que me vienen por detrás. Algo, ¿eh? Por arriba. Vale, tengo un problema. Pues la han llevado, ¿eh? Está aquí, está aquí. Wow, 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 wow. Wow. Vengo para allá, ¿eh? A ver si me cubren un poquito. ¡Vamos! ¡Guau, que llego! ¡No! Lo armé, lo armé. A ver si se encienden bien, por favor. Tenéis que defender, que esta la ganamos, ¿eh? Esta esta la ganamos, amigos. Venga, defended. 15 segundos, va. ¡Vamos! Habría puesto dos bombas, ¿eh? No está mal. Oye, ¿qué hace ese zombidito ahí parado? ¿Qué hace? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Sí! He puesto dos, ¿eh? Y cuando he entrado ya había una apuesta. Con lo cual... Oye, no está nada mal. No está nada mal. Oye, me ha gustado ese personaje. ¿Vamos? ¿Jugamos otra partida? ¿Qué? Porque se me ha hecho un poco corto. La verdad. Me ha hecho cortito. A ver cuántos se mató al final. No han sido muchos, pero... No hemos conseguido ningún alarde tampoco. Pero ha estado bastante bien, ¿eh? Me ha gustado. A ver. Hemos matado a 11. Oye, no está mal. Hay un tío que se ha hecho 32 fajas. Se ha puesto las botas. Bueno, chicos. Vamos a por la siguiente partida. Que me apetece jugar otra. Bueno, chicos. Pues lo siento mucho. No jugamos otra. Porque la gente no se queda en las partidas. Y ya no puedo jugar Bomba Nomo. Así que... Pues lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que ha salido un vídeo de unos 11 minutos. Aproximadamente. 11 o 12. Yo creo que está bien. ¿Qué decir de este personaje? Para ser un pirata que yo no he utilizado normalmente. Me parece bastante bueno. El efecto fuego para mí siempre lo mejora mucho, ¿no? Porque sabéis que se le quedan durante unos segundos y les va quitando vida. Entonces a mí eso me gusta mucho. Y bueno, el loro no está mal. Al menos el ratito que lo he utilizado me ha parecido bastante bueno. Aunque me ha costado un poquito apuntar. Eso también es cierto. Y el... ¿Cómo se llama? El cañón este que lleva. El cañón, el R1. Es una pasada. O sea, quita 50. En cada hit, 50. O sea, que te puedes cargar un montón de gente si apuntas bien y si tienes suerte y ves un montón de ellos. Y bueno, chicos. Pues nada. El personaje me ha gustado. Jugaremos más con él, yo creo. Seguramente jugaremos más con él. Y si queréis que pruebe la rosa que hay actualmente gratis. Pues me lo podéis dejar en comentarios o le podéis dar like a este vídeo. Si veo que tiene muchos likes el vídeo. Pues supongo ya que queréis que pruebe ese personaje. Así que bueno, intentaré grabar con él. Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chau.